Capturado en las últimas horas el director anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, quien será recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, señalado de los delitos de lavado de activos. En el día de hoy, quien fuera hasta la fecha director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivero, acaba de ser capturado por un grupo élite del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, por conductas que lesionan gravemente nuestra integridad institucional y desdicen de quien fue depositario de la mayor confianza, al serle asignada la responsabilidad de la dirección de uno de los más importantes programas de esta entidad, la lucha contra la corrupción. Junto con el director anticorrupción, se ha ordenado la aprehensión del abogado penalista Leonardo Luis Pinilla Gómez. La orden de captura fue dispuesta mediante circular roja, emitida por Interpol en Lyon, Francia, por el delito de conspiración para lavar activos, con el fin de promover el soborno y la corrupción en Colombia. La orden de captura se libró con la finalidad de que Moreno pueda ser extraditado a Colombia y de esa forma sea cobijado con la medida de detención intramural en Bogotá. Los pasos iniciales a la extradición serán trasladados al pabellón de extraditables de la penitenciaría La Picota en Bogotá. Los pasos iniciales a la extradición. En los próximos días serán notificados de una orden de captura con fines de extradición requerida por la Corte Federal para el Distrito Sur de la Florida en Miami por los delitos antes mencionados. La captura con circular roja es el presupuesto para una eventual extradición a los Estados Unidos. Por tratarse de delitos transnacionales, el recién aprendido director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía sería procesado por la justicia estadounidense en los próximos meses. Mañana nos estaremos reuniendo en una mesa de trabajo en mi despacho para discutir los resultados del operativo de hoy y fortalecer aún más nuestros esfuerzos contra la corrupción. Estados Unidos ha comprometido su experiencia y sus recursos investigativos en este primer asunto de eventual extradición por actos de corrupción. Durante el anuncio, la vicefiscal Rivero declaró que el director anticorrupción, Gustavo Moreno, y el penalista Leonardo Luis Pinilla presionaron al procesado por corrupción y exgobernador de Córdoba, Alejandro León, para exigirle la suma de 10 mil dólares a cambio de favorecer los procesos investigativos que se adelantan contra León en Colombia.